Lo que toca ahora mismo es la unidad, que es lo más importante, que es lo crucial y que es además lo que está anhelando y esperando el conjunto de la ciudadanía progresista. Es cierto que los resultados del pasado domingo fueron malos, fueron muy negativos para el bloque progresista. Estamos ahora mismo en la segunda parte de ese partido, en la primera parte la vamos perdiendo, pero yo creo que todavía se puede remontar. Y que esa remontada pasa ineludiblemente porque consigamos la unidad, consigamos esa candidatura unitaria, en eso es lo que estamos trabajando. Y como digo, esperamos que en los próximos días podamos anunciar ese acuerdo. Nos estamos jugando mucho y como digo, la intención y la idea es desde la unidad ganar al país y gobernar todavía con más fuerza. Bueno, pues es evidente que hay muchos factores que explican el resultado. Es evidente que nosotros hemos cometido errores y que también es verdad que toca hacer una reflexión profunda. Pero creo que ahora lo más urgente, por la premura que tenemos en cuanto a los plazos, es precisamente esa. Pues darnos cuenta de que uno de los elementos esenciales es concurrir unidas a los próximos comicios generales.